Hola, papá. Muy bien, perfecto. ¿Tienes un momento? Quiero hablar contigo. Sí, claro. He quedado para comer con Silvia. ¿Te apuntas? No, no. Mejor os dejo solos. Que si os gritáis y esas cosillas. Luz. Que no, no, de verdad, que como en casa. Que es que he estado pensando en lo que me dijiste el otro día. Y tienes razón. Si no estudio, tengo que hacer algo. Yo prefiero que estudies. Ya, pero yo no. Y ya sé lo que quiero hacer. Quiero aprender a maquillar. ¿A maquillar? Sí. Y he pensado que como tú trabajas en una agencia, podrías hablar con Santana. Va, va, va. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que quieres ser maquilladora? Sí, bueno. Silvia me dijo que lo podría hacer bien. ¡Ey! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, perdonadme que yo me tengo que ir. Es tan poco rara, ¿no? Ni hablar. Bueno, pues yo diría que sí, que es tan poco rara. Ni hablar de lo de ser maquilladora. Pero, ¿por qué no? Si es un trabajo como otro cualquiera. Y más duro de lo que tú te crees. Mira, Luz. Tu madre y yo siempre hemos creído que estás preparada para hacer lo que tú quieras en la vida. ¿Vale? Pero dejar de estudiar. Le digo yo a tu madre que vas a ser maquilladora y me mata. Perdona, pero mi futuro lo elijo yo, ¿vale? Muy bien. ¿Y entonces para qué has venido a pedirme permiso? Es que no te estoy pidiendo permiso. Te estoy pidiendo ayuda. Podrías hablar con Chantal, hago las prácticas aquí en la agencia. Oye, 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 olvídalo, ¿vale? No solo no voy a hablar con Chantal, sino que voy a hacer lo que pueda para quitarte esta locura de la cabeza. ¿Me oyes? Gracias. Pensé que no eras como mamá, pero ya veo que no. Luz, solo quiero que reflexiones... Me importa una mierda lo que tú quieras. ¿Te haces lo mismo conmigo, no?